Rodeada de amor por su familia, Isolina del Tránsito Arce Aguilera celebró el pasado 11 de marzo su cumpleaños número 100. Oriunda de la comuna de Milipilla, cerca de los 18 años se trasladó por temas laborales a San Antonio. Años más tarde se casó con Eduardo Castro Muñoz, con quien formó una familia de cinco hijos y mantuvo su matrimonio por 45 años. Él falleció años anteriores e Isolina se mantuvo al cuidado de sus hijos. Si se trata de música, su preferida es la interpretada por el grupo Los Jaibas. Mantiene sus jornadas de lectura, asiste con orgullo a todas las votaciones, goza de una salud estable, solo mantiene tratamiento por hipertensión e hipotereodismo. En medio de la pandemia tuvo que asumir que necesitaba la instalación de un marcapaso. La definen sus hijos como una mujer fuerte, alegre y con una mente brillante a sus 100 años. En su fiesta de cumpleaños fue muy feliz, ella misma lo comenta. Estupendo, fabuloso. Estoy muy invitada y la señora doña de casa, la esposa de mi hijo, ella hizo el menú, pero riquísimo. Es un orgullo disfrutar de su compañía, comenta Víctor Castro, uno de sus hijos, que junto a su esposa comparten los cuidados de ella. Aunque comentó que Isolina, a sus 100 años, sigue pendiente de todo con respecto a los caseres del hogar. Ella cocina. A pesar de sus 100 años, ella felizmente está muy lúcida y cuando llegó a vivir acá, a nuestra casa, prácticamente le quitó la cocina a mi señora, porque ella no quería sentirse inútil, así que felizmente mi señora lo entendió. Y como te digo, ella sigue haciendo el almuerzo y sigue cumpliendo prácticamente el rol de dueña de casa, porque felizmente, como te digo, está muy lúcida y más que una carga, es una compañía. Una mujer que ha dedicado su vida a la familia mantiene latentes recuerdos de infancia, de su época escolar, que está al pendiente del desarrollo de sus nietos y bisnietos. Eduardo, también hijo de la cumpleañera, indica que es un ejemplo de positivismo y de amor a la vida. Está lúcida, hace las cosas de la casa, nos manda a comprar, igual que cuando éramos chicos, nos anotan un papel, envuelve el dinero, vaya a comprar. En el almacén de acá cerca se ríen porque dice, ya la mandó la mamá. Bueno, son cosas que ella todavía no asume. Todavía lee, me contaron también. Sí, pues lee, sin lente. Este, en realidad hace muchas cosas que nosotros no hacemos. Así que feliz de tenerla y, bueno, hacemos lo posible porque esté en las mejores condiciones. Por su parte, su nieto Eduardo Castro con emoción destaca que las demostraciones de amor, la responsabilidad, dedicación y compromiso familiar de su abuela con la familia en general son aspectos de la personalidad que admira y espera transmitir a su propia familia. Una persona muy despierta, como diría Garimero, tiene una chispeza muy grande, muy alegre y un orgullo y, como te digo, ella es un ejemplo también a seguir y que a pesar de los 100 años que tiene, de todo lo que ha vivido, todo lo que ha sufrido también y siempre está muy presente, activa. Y una vez es gente joven, lo ve que se echa a morir por cosas tan pocas y ella, como te digo, es un ejemplo a seguir. Y Solina ya se está preparando para la próxima elección correspondiente al proceso constitucional. Para la votación anterior, leyó los dos borradores y quiere participar de este hito histórico. Muchos de sus recuerdos son su tesoro y entre ellos se da el tiempo de enviar un saludo a sus vecinos y vecinas de la población Barros Luco, donde por muchos años vivió junto a su familia. A todos los vecinos, especialmente a la presidenta de la Junta de Vecinos, a la familia Cerda, especialmente a la Blanchita y a todos los que me felicitaron, me mandaron saludos y cariños, que los sigo recordando mucho. Canal 2 y Radio Chilena FM se suman las felicitaciones. Estaremos junto a usted en su próximo cumpleaños, si el destino nos entrega ese honor.